buenas tardes lourdes y familia mira se baja por el puente vale con cuidado los coches suben por el puente ya mucho cuidado se usa por ahí vale yo creo que ahí estamos situados vale venga ya lo voy a grabar que es un poco aburrido pero voy a grabar hasta hasta arriba donde ya se ve en la playa que ya te digo que esto es un poco aburrido el camino no tiene nada pero pero bueno así os sirve porque mucha rabia que el año pasado al final por una cosa por otra no coincidimos y no llegué a enseñar este camino que es muy sencillo y tranquilamente con los fríos podéis venir y disfrutar este camino llegar a la playa y ahora 40 minutos agua hay que echarse cremita para tomarse y un buen calzado es importante no se ocurre venir en chanclas con zapatillas deportivas y calcetín entonces vamos por aquí por esta carretera está pegada aquí a las casas y nada a la derecha veis que está toda la plantación ahora que no hay nada fecha de hoy no hay nada mañana no se puede ver vale entonces ahora aquí con referencia por ejemplo peligro niños giramos a la derecha aquí hacia arriba antes de llegar antes de llegar a esas casas este camino vale y aquí dejamos todo el bancal este la plantación aquí de lo que sea y nos metemos por aquí y nada por aquí por otro ratito tranquilamente hablando de vuestras cosas y va arriba ahí viendo las montañas los pajaritos y demás entonces pues nada yo aprovecho y así ya me va dando el solecito voy cogiendo un poco de color porque estoy muy blanco y un poco de forma que allí sentado todo el día en el banco no puede ser hay que estirar un poco las piernas entonces pues nada pues por aquí como habéis visto no tienes verdia el camino es fácil no hay riesgos y perfectamente podéis venir entonces así os digo este verano y ahora que aplanquen 40 minuticos baño de una hora y otra vuelta 40 minuticos vamos a cuidar cuando toda la vuelta que vuelve uno mojado pues a veces la rozadura es fácil que uno se escorie entonces es la medida que llevas cuidado yo uso un truco que también lo uso mucho siempre para correr cuando no llevo mallas me compro me echo vaselina que la vende mercadona carros de dos euros que son muy grandes entonces pues me echo un poco con los muslos y así evito que en el roce al ir corriendo me provoca esa rozadura y escorriarme después pero bueno eso a uno le pase a otro no bueno bueno ahora vamos a llegar a otra bifurcación que también puede llevar al error pero que también es muy fácil y entonces aquí pues prácticamente lo voy a hacer seguir recto seguimos recto por aquí buscando aquí el árbol ahí enfrente pues nada pues recto mira voy a parar para situarnos donde estamos tomo yo aire buen truco para tomar aire bueno vale pues venga seguimos y mira ahí al fondo no sé si lo veis ya como os dije hay una una verja para que no pasen los coches vale porque un todoterreno perfectamente puede pasar por aquí entonces está esa verja pero bueno hay un camino justo al lado para poder pasar andando o sea que sin pegas ninguna y entonces pues pues nada por aquí vamos andando a veces si venís por la mañana muy temprano pues yo muchas veces me he encontrado por ahí conejos por medio del camino o alguna mariposa no sé se puede encontrar algún animalito que están todavía por aquí ahora ya no creo porque ahora pasa un montón de gente y ya los animales están escondidos en su padriguería habéis visto pasar por ahí por la puerta esa pues nada sin problema para arriba no quiero cortar para que lo veáis todo completo vale que sea fácil que no tengáis ninguna pérdida por el camino no os vayáis a otro sitio pero bueno yo creo que estáis viendo que está claro bueno seguimos por aquí también es todo recto no... sin salirse del camino todo recto ahora ahora pica un poco hacia arriba me lo mataré en un rato porque podré hablar menos o aflojaré tengo que pasar por aquel árbol de allá por ahí cerca hasta allí vamos de momento todavía no no se ve la playa vamos kilómetros 700 desde allí de la casa y nada por aquí tranquilamente cuidado zona rocosa mucha roca arena suelta es fácil resbalarse pero bueno un dandico no hay peligro vale seguimos por aquí como sigue el camino nada de por allí no por aquí por allí te lleva cal blanque y demás es otro día vale el caminico viendo las higueras las palmeras lo que nos regala la naturaleza por aquí salimos vale venga dentro de nada vamos a hacer dos kilómetros vale vale no es que aquí ya se aguanta el mismo ritmo a ir subiendo pues cuesta más hablar como dicen los los cantantes que cantar y bailar es más difícil ¿por qué? ¿por qué? porque tienes que respirar y al mismo tiempo cantar y cuando cantas no respiras pues no puedes igual que aquí cuando hablas no respiras ah pues no puedes necesitas tomar oxígeno uff por eso hay que estar muy en forma para poder correr y hablar hablar y cantar bueno pues vale aquí subidica ah ah dicen pino un poquitín pero vamos esto es lo duro que tiene tampoco es mucho más ah ah este arrepecho esto lo estoy andando ¿vale? ah tampoco es plan de ah de llegar abajo sin ganas de nada vale venga ya llegamos aquí arriba ya tenemos otras vistas cambiamos un poco el escenario y bueno pues yo sigue siendo el mismo camino pero no quiero cortaros para llegar arriba y veáis por donde me meto que es una cosa segura que no que vengáis sobre seguro que lo tengáis clarísimo ya acabáis con crío y todo como digo con agua suficiente una camiseta pica a mí siempre me gusta también llevar una pieza de fruta o algún dulce algo de azúcar que bueno que es un camino corto pero no es tarde más llevar algo de glucosa yo que sé a uno le da un bajón por el sol o por lo que sea y un poquito de azúcar con agua pues le puede venir muy bien pues el trocito de fruta fresca que en un momento pues le le reanima a uno le da la fuerza que necesita para continuar vale como veis ahora mismo un poquito hacia arriba pero todo recto fácil camino ancho tranquilamente podéis ir por aquí aquí hoy no voy a cruzar a nadie es raro cruzarse gente por aquí normalmente no te cruzas a nadie bueno que también es un poco temprano son van a ir a las 6 de la tarde o por ahí vale venga llevamos dos kilómetros cuatrocientos vale a un ritmo tranquilo voy a hablar un poco y ahora y enseguida cuando lleguemos al pivote ese blanco vamos a torcer a la noche y ya hacia abajo y ya desde ahí cortaré porque ya desde ahí se ve la playa además si no es que va a ser muy gordo esto no sé si voy a poder pasarlo de todas formas si no lo puedo pasar lo subo a youtube y te mando el enlace y lo ves por youtube en mi canal de youtube o sea que bueno luego lo veo si lo puedo pasar por whatsapp y ya hemos llegado de aquí y seguimos seguimos anda el mar mira que bonito y la cadena que en este caso lo han quitado pero bueno ahí está no ves ya está y ya por aquí todo recto camino recto no te envidia todo el camino recto hacia abajo que será un kilómetro y medio y lleguéis a la playa y luego volver pues ver el vídeo al revés y lo tienes bueno familia espero que os haya servido y un abrazo fuerte hasta luego